Hola, 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 ¿qué tal? Gusto saludarlos, bienvenidos al canal. Fecha 19 del fútbol profesional colombiano, líos para algunos equipos, otros que estaban afuera casi a punto de meterse, otros se metieron, como Medellín y Santa Fe, Pasto se complicó, y Atlético Nacional que estaba para pelear el punto invisible ya no depende de sí mismo. Millonarios pareciera estar ya casi listo con punto invisible, Águilas Doradas que ganó su partido frente a Envigado, está en segundo lugar y tercero pues está Atlético Nacional. Se enredó también el América, entonces pareciera ser un tema de tres lo del punto invisible. El punto invisible pues es una manera de decirlo, es una ventaja competitiva que si se quiere te da el torneo, en caso de quedar primero o segundo, pues en caso de empatar en la siguiente fase con alguno de los otros, pues avanzas. Y fuera de eso te da una localía en el sexto partido. Eso es todo lo del famoso punto invisible. Vamos a escuchar a Pablo Autuori luego de este compromiso donde hubo polémica arbitral y con esa polémica arbitral, un penal, ganó Alianza. Primera vez, primera victoria de Alianza en 20 partidos frente a Atlético Nacional. Lo celebraron como un título. ¿Por qué? Porque clasificaron. Y para un equipo como Alianza, que es más por sostenerse en la categoría, por hacer buenas campañas y de pronto vender a algún jugador, meterse a la fase, pues a la siguiente fase de los ocho, termina siendo casi un título. Ya lo que pueda pasar de ahí en adelante, pues es ganancia para ellos. Vamos a escuchar entonces a Pablo Autuori. Los debo en los comentarios. ¿Qué les pareció a ustedes este partido? ¿Había que rotar tanto? ¿Era necesario? ¿O había que llevar un poquito una columna vertebral, un poquito más de experiencia de jugadores más de los que vienen actuando? Algunos ya han comentado que se pierde ritmo de tanta descansadera. Otros que es bueno descansar y llegar con todos listos para la fase que viene. En fin, las opiniones son diversas, como siempre. En una hinchada tan grande como la de Atlético Nacional, pues no todo el mundo puede pensar igual. Vamos a escuchar entonces a Pablo Autuori, luego de este compromiso. y luego vamos comentando algunas de las opiniones, si es que caben. Buenas noches a todos. Me quedo contento con los jugadores, de manera como trabajaron. Sofrer goles es muy complicado. Nuestro equipo está muy bien. Entonces hay que meter goles de esta manera como ha pasado. Entonces ya he hablado con los muchachos. Felicite a todos. Felicitaciones a todos. Porque trabajaron muy bien. Estamos en una viaga en larga. Partidos seguidos y trabajaron y reclutaron muy bien aquello que nosotros hemos pedido. Después el partido se ha convertido en otra cosa, que no un partido con estrategia de los dos equipos. Pero a mí me gustaría felicitar a Alianza. Creo que es un equipo que tiene muy buenas ideas. Muy buenas ideas. Plasmado, esto en el largo de la competencia muy bien y es meritorio estar ahí. Pero no necesita pasar cosas como pasamos acá. Yo diría como hombre del fútbol salgo avergonzado de acá. Mismo con tanto tiempo involucrado en esto, pero mira, es bromear con el esfuerzo y el traje de todos los jugadores de nosotros. Entonces, ahí está. Congratulaciones a Alianza y a mí me gustaría congratular y felicitar a mis jugadores también porque estuvieron muy bien, muy bien. Bueno, desde ahí, a pesar de que no se ve molesto ni enojado, es un tipo calmado normalmente en la raya, sí reclamó varias veces al cuarto árbitro, fue hasta la mitad, hacía gestos de entonces, ¿qué pasa? Con el tema arbitral y desde ahí ya empezó a soltar cositas. Felicito Alianza, felicito a mis jugadores, pero no se necesita, Alianza no necesita lo que pasó hoy aquí y como hombre del fútbol, ya lo escucharon, me voy me voy incómodo, me voy apenado, me voy avergonzado por lo que pasó hoy aquí y ahí el periodista tiene que estar listo para preguntarle, profe, ¿qué fue lo que pasó hoy aquí? Empezar a ahondar en eso porque está que se habla. Bueno, John, y desde la cancha ¿cómo la vio hoy? ¿Qué les faltó por ahí para al menos sumar un punto en Barranca Bermeja o por qué no llevarse la victoria? Bueno, yo creo que John Duque, gran partido. Yo creo que hizo falta, hizo falta ser eficaces, concretar las opciones de gol que tuvimos y duele no sacar adelante un partido que para nosotros más allá de la clasificación era muy importante, veníamos sumando, eso nos da mucha confianza. Hay jugadores jóvenes, otros de experiencia que venimos sumando minutos y eso es importante para la dinámica del grupo. Entonces, nos vamos tristes por el marcador, salimos a buscar el partido, yo creo que pesó un poco de pronto los momentos de partido y el equipo rival como lo dije anteriormente fue eficaz y las dos opciones que tuvieron las concretaron. Profe, pregunta Julián Ondoño de Rayo Deportes Colombia. Si no fue el mejor John Duque de Nacional creo que pega en el palo ahí con Aguirre, creo que por ahí estuvo la cosa. solicitaciones por potencializar a estos jóvenes para ir sumando en las mayores. ¿Qué sensación le han dejado? ¿Cree que el arbitraje además incidió en el resultado? Ustedes me conocen y saben que a mí no me gusta hablar de arbitraje. A nadie le gusta hablar del arbitraje, nadie quiere hablar de arbitraje. Con eso es como cuando le dicen a usted con todo respeto o cuando le dicen a usted sin el ánimo de incomodar lo van a incomodar. Todos dicen en las ruedas de prensa, ahí están las ruedas de prensa lo pueden escuchar. A mí no me gusta hablar de arbitraje, yo no hablo de los árbitros. Vamos a ver qué dice Autori. Pero no había manera de sofrir los goles. Chipi no ha hecho prácticamente nada. Y estamos de acuerdo, no hizo nada en el gol, salió a nada, salió a pasear por el área y le hicieron un gol y después no le tiraron nunca más. En eso sí tiene razón Autori y le dice Chipi, le dice Chipi como el de me río porque me hace acordar del Chipi de Carlos Donoso. No sé, me quedo avergonzado, salgo de acá, este es mi sentimiento. No quiero hablar más de eso. ¿Qué autocrítica les deja este resultado y cómo afrontar al Deportes Tolima en el Manuel Murillo Toro? Bueno, yo creo que es fundamental mantener la concentración. Veníamos siendo muy sólidos en la parte de atrás, no teniendo desconcentraciones hoy lastimosamente sea cuáles sean las circunstancias, pues nos hicieron dos goles y yo creo que esa es la autocrítica más allá de un gran partido que se hizo. Yo siento que se desarrolló un gran partido que hubo puntos muy altos en el equipo. Eso me deja contento, me deja satisfecho porque siento que entramos fuertes a esta última fase que es la definitiva. Profe, pregunta Roberto Urrea de aquí entre nos. Atlético Nacional en la posición de defensa central ha formado grandes jugadores como Andrés Escobar, Iván Ramiro Córdoba, Davinson Sánchez y Felipe Aguilar. ¿Cuál es su concepto sobre el joven Juan José Arias quien se formó en las fuerzas básicas del equipo? Juan José, Oscar, Samuel Velásquez, Luis Solís, son jugadores con potencial. Pero mi mirada para jugadores de Atlético Nacional es una sola. No hay jóvenes, no hay jugadores con recorrido, con más de edad. Hay jugadores en los cuales yo confío y que voy siempre que es posible generar oportunidades. Estamos trabajando muy bien todos, progressamos un montón del que toca el tema competitivo, técnico competitivo y así. A veces el sonido de la rueda de prensa no es bueno. Por ejemplo, ahí parece que estuvieran como en el recreo de un colegio. Es lo que me lleva a asociarlo porque las ruedas de prensa se hacen en el mismo estadio, a veces en lugares por donde está pasando gente, en unas salitas, en unos salones que hayan en los estadios, no conozco todos los estadios del país y eso está saliendo los hinchas, está pasando gente, están cerquita al parqueadero, hay bulla, entonces a veces no hay buena acústica, tienen micrófono pero tienen unos parlantotes en algunas partes, por ejemplo, ahí estarían encima de Autuori o estarían a los lados de Autuori, entonces la gente va y pone los micrófonos allá. De verdad que cada sala de prensa, esto lo harían de estandarizar también, obviamente por mejorar, pero es muy difícil, sabemos que es muy difícil, hay muy buenas salas de prensa, pero hay otras que son precarias, total, y se filtra todo, todo se mete, vamos a ver cómo sigue. Mira, cuando se pierde partidos por un tema de errores nuestros, cuando se pierde el partido porque el rival es mejor que nosotros o más eficaz, como ha dicho muy bien John, ok, no hay problema, pero molesta un montón salir con partidos de esta naturaleza, a mí, que me que me deja un poco molesto en el fútbol es esto, el fútbol en la cancha, ok, jugadores, equipos, estos son importantes, entonces, ahí está hablando claramente del arbitraje, sin hablar del arbitraje, entonces, si perdemos porque el rival es mejor, porque el rival es más eficaz, porque jugamos mal, vale, pero de esta manera, yo creo que los jugadores están muy tranquilos, ya lo, en el camerino, ya los he felicitado, y me quedo muy, muy contento, muy cómodo, muy tranquilo, en lo que tiene que ver con el futuro cercano, vale, y la confianza que tengo en todos los jugadores, todos están llegando en un momento decisivo muy bueno, ok, en muy buenas condiciones, en su forma deportiva, que es en un aspecto técnico, físico, tático y mental, y yo creo que tiene que salir de acá hoy día más fuerte mentalmente, entonces, esta mensaje para los jugadores, y saco mi sombrero para ellos. Profe John, muchísimas gracias, una feliz noche para todos. Ya. Vale. Ah, bueno, cortico. Vamos a una viaje larga. Cortico, cortico, entonces, la rueda de prensa de Pablo Autori, molesto con el arbitraje, incómodo por el resultado, claramente, pero yo creo que estaba dentro del margen de error, un partido que no ganara, no ganara, desempatarlo o perderlo, también lo debe estar haciendo Camero, con la rotación, con poner el equipo B o casi C, y por ahí no perderlo, yo creo que Camero estaba bien con el ejercicio, y lo mismo le pasaba a Autori, hoy estaba sacando el empate en un partido donde no pasaba gran cosa, y él mismo lo decía, no se veía por dónde nos iban a hacer gol, Chipi no había atajado nada, y realmente no había atajado nada, porque en la del gol no atajó nada, entonces, el partido era para empate y estaba bien, y Alianza seguía vivo para la última fecha, y Atlético Nacional seguía vivo para la última fecha, el tema del punto invisible, lo que pasa es que esa acción de penal, yo estoy más cercano a que no es penal, yo creo que patea el jugador de Alianza, a ver, yo hago aquí un poquito un cambio, para que nos veamos un poquito mejor en la explicación, yo veo que el jugador de Alianza patea, la pierna le queda en el aire, y cuando la baja es que le pega a Cristian Blanco, es cierto, Blanco asume un riesgo cuando se barre, pero también es una cancha rápida que cuando te barres te lleva mucho más lejos, entonces, ya se viene barriendo Cristian Blanco ni siquiera en el mismo camino para pegarle, Cristian Blanco se arroja aquí para intentar tapar un remate, si remata que me pegue a mí la pelota, pero el jugador ya pateó y cuando cae le pone el pie adelante y ahí es donde se lo lleva a Cristian Blanco, yo estoy más cercano a que no es penal, yo creo que están hilando muy fino buscando encontrar cosas en el bar a veces donde no las hay, lo mismo pasó aquí en Medellín, en el partido del Medellín, le quitaron un gol al Medellín legítimo, lo sigo viendo y cada vez me parece más legítimo, salta Palacios el jugador de Medellín, le saca medio cuerpo al jugador de Pasto, le cabecea pleno y le marca el gol, no veo la falta por ninguna parte, llamaron del bar, fueron a buscar, buscaron y buscaron y por allá se ve que el jugador del Medellín ya cuando viene, salta, tiene los codos así y el árbitro le señalaba a los jugadores que un codo, pero si yo salto y tengo mis codos aquí y el otro jugador ni siquiera aparece en la imagen porque le saqué medio cuerpo, cuál es el riesgo, cuál es el codazo, cuál es la falta, yo no la encuentro, entonces ojo que en estas jornadas que son definitivas se vuelven claves estos detallitos, ¿por qué? porque al Medellín le estaba quitando un gol claro, un gol legítimo, tuvo que esperar hasta el último minuto para ganar y se hubiera quedado afuera, estaba quedando eliminado al Medellín y a Nacional le quita la posibilidad de ser primero, de ser segundo, de tener ese famoso punto invisible y definir de local en el último partido o no quedar en el mismo grupo de millonarios porque en este momento por ejemplo sería Millonarios Águilas y los demás a sorteo y en ese sorteo puede que quedes con millonarios y ahí se te enreda el grupo, no quiere decir que con Águilas no vaya a pasar, en fin, si eso me pasa en lo deportivo, si eso lo defino yo en lo deportivo, vaya y venga, pero si me lo definen los árbitros, ahí ya no está bien, señores, los quiero leer a ustedes, los quiero leer a ustedes, si les gustó el ejercicio de Autori, si les parece que es por culpa del propio Autori, si hubiera puesto una nómina más pesadita, pues de pronto no hubiera tenido ese error arbitral, de pronto hubiera definido el partido antes, de pronto hubiera hecho más con una nómina un poquito más fuerte o le parece que está bien que los pelados tengan oportunidad porque el dato es muy bravo, 8 de 11 canteranos de Atlético Nacional jugando el partido, después cuando entra Charrupí, después entran muchos más, entró Charrupí, entró Palacios, en fin, siguieron entrando pelados, entonces eso es bueno, eso es bueno porque supongamos que Nacional de aquí para allá no vende a nadie, se queda con el equipo como está, tiene equipo para 3, 4 años, así de sencillo, se fue Dorland, pues porque por un tema de edad se va a ir en 3 o 4 años Dorland, el equipo va a tener una base para jugar 5 años, suponiendo que no vendan a nadie porque la idea es vender y seguramente en diciembre se va a ir alguno, en junio del otro año se va a ir otro, en diciembre del otro año se va a ir otro, suponiendo que no se compre a nadie y no venda a nadie, ahí hay un equipo imagínese que Nacional tiene una sanción como la que tuvo en algún momento, no puede contratar, tiene equipo para 4 o 5 años, le pongo el ejemplo del Arsenal también, suponiendo que no compre a nadie más, ahí tiene un equipo de pelados, el promedio más bajo de la Premier, peleando una Premier, el City es mucho más equipo y la va a ganar claramente, pero, pero, tiene equipo para 5 años y eso está bien porque seguramente ya en los próximos mercados pues no hay que comprar tanto, hay que traer uno o dos para reforzar X posiciones y la base va a seguir estando, los quiero leer a ustedes, los encontramos en cualquier momento, uy, ayer me mató, me mató ese aire acondicionado en la cabina, me tiene jodido la garganta, de todas maneras los leo en los comentarios, recuerden que todo lo podemos debatir siempre, siempre, pero con respeto y con argumentos porque la única verdad en el fútbol es que no la tiene nadie. es que no la tiene nadie.